Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseñé investigaciones por internet. Ustedes me recordarán por los libros Morir de Amor, Violencia Conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, por Ni Calladas Ni Sumisas, Transgresión Femenina en Colombia, siglos XVII a XX y Recientemente por Historia de Colombia, Lo que Necesitas Saber, tres libros en los que he participado y de los cuales les dejo enlaces de compra en la cajita de descripción. Mi don, la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y a comentar este vídeo para que uno de ustedes tenga la oportunidad de recibir en físico o en digital el libro que hoy nos ocupa. Si sus comentarios llegan a 20 antes de nuestro próximo vídeo, entregaremos un ejemplar entre quienes participen, pero esta dinámica tiene algunas condiciones. Solo se recibe un comentario por suscriptor y mis respuestas no suman. Al finalizar este vídeo les contaré cuál fue el resultado de la semana pasada, así que no se despeguen de la pantalla. El 5 de noviembre de 1789, en la Victoria de Guaymaro, provincia de Santa Marta, Francisco Fábrica, un comerciante genovés de 50 años, quien padecía un dolor insoportable en la rabadilla, decidió hacerse un corte en el cuello, otro en la muñeca y un último en el estómago, todos estos mortales. Aunque su intención era detener de una buena vez el sufrimiento corporal, al ser apresado e interrogado, señaló que había atentado contra sí mismo, llevado por el demonio y el pecado. El 5 de junio de 1802, el canónigo Francisco del Campo y Rivas se quitó la vida, al parecer de una puñalada en el costado, aunque otros testigos señalaban que se había introducido unas tijeras en la garganta. En su caso, no intentaba escapar del dolor físico, sino de la pérdida de su honor, porque a pesar de su alcurnia, inteligencia y capacidades, le había sido negado al rectorado de un importante colegio en Santa Fe. Don Francisco llegó al final de sus días movido no por el demonio ni el pecado, sino por la locura. Y en un caso femenino, excepcional para la época, ya que la mayoría de suicidas eran hombres, para evitar ser separada de sus hijos, la esclava Felipa de Sarachaga mató a su pequeña Catarina, de 5 años, y dejó herido a su hijo Víctor, de 16, luego de lo cual cometió homicidio contra sí misma por medio de varias heridas en el estómago. Ella es uno de los múltiples casos reportados en el periodo de esclavos que intentaban escapar a la dominación y al maltrato, pero que también atentaban contra su vida movidos por la mente psicosis, es decir, la creencia en la reencarnación en otros cuerpos y en su tierra de origen. Hoy en la historia detrás de los libros presentamos la obra Repertorio de la desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848, de la profesora Adriana María Alzate Echeverry y recién publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, una obra que reconstruye el contexto y los factores ideológicos, jurídicos y científicos que influyeron en 15 tentativas de homicidio contra sí mismo o de suicidio efectivo por parte de criollos, europeos, blancos, indígenas y africanos, hechos estos que desconcertaron a la sociedad neogranadina de los siglos XVIII y XIX. Bienvenidos. Adriana María Alzate Echeverry es profesora titular en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Es historiadora de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Historia de la Universidad de París I Panteón Sorbonne. Se desempeñó como docente e investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Fue la fundadora del programa de Historia de la Universidad del Rosario y su directora en varios periodos. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de América Latina. Es autora de Suciedad y Orden, Reformas Sanitarias Burbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810, publicado en 2007, y Geografía de la Lamentación, Institución Hospitalaria y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, 2011, y de numerosos artículos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales. Sus investigaciones exploran la construcción y circulación de saberes y prácticas médicas y las creencias sobre la muerte y sus ritos en el mundo colonial andino en los siglos XVII y XVIII, desde la perspectiva de una antropología histórica. La profesora Adriana María Elzate Echeverry explica que el término homicidio de sí mismo, que se usa en este libro para designar lo que hoy se conoce como homicidio, se empleó hasta principios del siglo XIX en los tribunales neogranadinos. En el temprano siglo XVIII, en la América Española y en buena parte del mundo occidental, el suicidio era severamente condenado y penalizado por las leyes civiles y eclesiásticas, como crimen y pecado. Por esa razón, el suicida era visto como una especie de monstruo social que intrigaba e irritaba a las autoridades. En 1843, a mediados del siglo XIX, el delito fue omitido del Código Penal de la Nueva Granada. La autora nos habla del propósito y de las fuentes de su obra. Escuchémosla. Hola, mi nombre es Adriana Elzate Echeverry, autora del libro Repertorio de la desesperación, La muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848. El libro examina un conjunto de casos de suicidio ocurridos en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII y parte del XIX y busca comprender, a partir del estudio de estos casos, no sólo la percepción, las reacciones, las explicaciones o los castigos de los que era objeto la muerte voluntaria, sino también de velar las dinámicas sociales, los contextos religiosos, morales, sociales, donde se inscribía el acto de autodestrucción en esta época y lugar. El análisis de este repertorio de casos individuales ayuda a entender las actitudes colectivas frente al fenómeno. Quizás una de las dificultades para pensar el suicidio, tanto en el pasado como en el presente, está enraizada en sistemas de valores y creencias históricos profundos y complejos que nosotros acarreamos sin tener mucha conciencia de ello. De ahí que indagar por la historia del suicidio puede aportar elementos clave para comprender la actitud contemporánea frente a esta conducta y también las sensibilidades que despierta. Espero que les resulte interesante. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los cinco aportes del repertorio de la desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada 1727-1848, de la profesora Adriana María Alzate Echeverri y publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. El primer valor agregado de esta obra lo constituye el análisis que hace la autora acerca de las reflexiones que generó el suicidio entre teólogos, juristas, letrados, filósofos, médicos y moralistas en algunos momentos claves de la historia de Occidente. Su intención es rastrear los orígenes discursivos e ideológicos de la total condena a la práctica de atentar contra sí mismo para quitarse la vida. Esta obra demuestra que la administración de justicia se convirtió en un instrumento de terror que aplicaba fuertes penas corporales y pecuniarias a los suicidas, con el pretexto de atemorizar a quienes siquiera pensaran en atentar contra sí mismos. En la época se justificaron las penas infamantes, la ejecución pública de los que intentaban el suicidio y la extensión de la infamia a la familia. El tercer aporte de la obra lo constituye la Galería de Casos de Criollos Europeos Blancos e Indígenas que agrupa el capítulo 2 y que cometieron o intentaron cometer el crimen. La autora pretende entender las motivaciones de la conducta suicida a partir de la mirada de quienes debían tratar o afrontar este acto en la vida social, es decir, familiares, amigos, sacerdotes, médicos y jueces. En el tercer capítulo la autora se detiene en el estudio de la muerte voluntaria de los esclavos en el nuevo reino de Granada. Su valor agregado es demostrar a través de siete casos de africanos sometidos que en este grupo poblacional el suicidio ponía en escena distintos sentidos y fuertes tramas culturales en una relación compleja con la condición de servidumbre, que no era ni mecánica ni simplificada. Vale la pena recordar que en la América Española el suicidio fue una causa constante de muerte entre los esclavos en general, interpretada como un acto de resistencia ante los amos. Y para completar el análisis de la pirámide estamental neogranadina, el cuarto capítulo presenta las significaciones del suicidio en algunas comunidades indígenas antes de los procesos de conquista española, durante estos y después. También hace una interpretación de los medios más utilizados para cometer el delito, los lugares y los momentos en que se realizaba y otras variables. Esperamos que hayan disfrutado la reseña del repertorio de la desesperación, la muerte voluntaria en la nueva Granada 1727-1848 de la profesora Adriana María Alzate Echeverri y publicado por la Universidad del Rosario. En la cajita de descripción les dejamos el enlace de compra física y digital. Antes de finalizar queremos recordarles que pueden visitar nuestras 71 reseñas en la lista de reproducción, historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia indiana o colonial, historia política siglos XX y XXI, memoria histórica, biblioteca colect del Caribe, historia del delito y de la biblioteca del XIX al canal de YouTube. Les cuento que el blog 70 Historia de Colombia, lo que necesita saber, llegó a 18 comentarios el pasado viernes 3 de agosto, así que suponemos que para hoy ya ha cumplido los requisitos para que obsequiemos un ejemplar. Agradecemos sus comentarios a Sebastián, Juan Herrera, Camilo Bautista, Cristian Danilo Valle Amortegui, Dayan Cuesta, Oscar Eduardo Morales Herrera, Recuerda Colombia, Atelier Elvergel, Andrea Barón, Marcela Henao, Ariosto Arevalo, Natalia López, Victoriano Lorenzo, Anferzúa 99, Sandra Milena Merchan Rubiano, Gilberto Eduardo Vázquez Arias, Mateo Quintero y Gustavo Polo. A los suscriptores enunciados los invitamos a conectarse con nuestra cuenta de Instagram arroba mapaloje el próximo miércoles 8 de septiembre a las 7 de la noche para hacer el sorteo de Historia de Colombia, lo que necesita saber en un live. Recuerden suscribirse también a esta red social para que puedan ingresar. Los invitamos a seguir comentando nuestros videos para que en esta ocasión puedan obtener un ejemplar de repertorio de la desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada 1727-1848. Si llegan a los 20 comentarios haremos la dinámica de entrega en Instagram. Recuerden indicarnos de qué ciudad nos escriben y su percepción sobre el libro de la profesora Adriana María Alzate Echeverri. Por favor, un solo comentario por suscriptor. Como siempre, muy agradecidos con ustedes. Recuerden que los queremos mucho y que esperamos sus manitos arriba para saber que apoyan el trabajo que con tanto cariño realizamos cada semana para llevar la historiografía iberoamericana más allá de las estanterías. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica de su interés. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao. 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 Chao.